Los datos que a partir de ahora voy a compartir vienen del renombrado científico llamado Bruce Lipton. En sus estudios, él descubrió que el 95% de nuestra vida viene de los programas que tenemos en la mente. Aprendemos cómo vivir la vida en los primeros 7 años de nuestra vida. Dice Bruce Lipton que es probable que tus padres y tu entorno, sin saberlo, te han programado o para ser pobre o para ser rico. En este episodio vamos a aprender cómo cambiar esta creencia y qué hábitos romper para poder programarnos para una vida abundante. Yo soy Marta Gareda y esto es Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive, siente. Infinitos. El cerebro humano es una supercomputadora. Nacemos con ella. Cuando nacemos es una computadora completamente virgen. Digámoslo así que no tiene ningún programa. Cuando eres chico y constantemente tus padres repiten al niño o a ti de niño, pobrecito Carlitos es muy miedoso, probablemente Carlitos resulte que en su adultez tenga el programa de que es miedoso. El ser humano va creciendo y aprendiendo programas de sus padres, de sus hermanos y de su escuela. Lo impresionante es que cada ser humano, hasta los 7 años de edad, recibe la información justo como se recibe la hipnosis. Un niño antes de los 7 años se encuentra en una frecuencia vibratoria mucho más baja. Cuando se le ponen cables en la cabeza a una persona para hacer un electroencefalograma y medir la actividad del cerebro, resulta que un niño menor de 7 años tiene una vibración más baja que la conciencia. Vibra a una frecuencia que se llama teta. Y no, este video no hablará de teta. Hablará de teta como una frecuencia. Teta es una frecuencia que está relacionada con la imaginación. Así es como los niños juegan a policías y ladrones o al té. Y se pueden imaginar que en realidad están sirviendo el té y los pastelitos. Ellos lo ven todo en su mente. Ven al ladrón escapándose con los lingotes de oro y escuchan el sonido de las sirenas de las patrullas. Aunque en la vida real esto no esté ocurriendo. Para un niño es real. Un niño se sube a una escoba y es un caballo. Esa es esa frecuencia de teta en la que se encuentra el niño que le permite creer todas estas cosas como si fueran una realidad. Es la imaginación. Es un estado de hipnosis. Como teta es hipnosis, de los cero a los siete años, tú absorbes la vida y lo que te dicen tus padres te va programando. Observas a tus papás, observas a tus hermanos y vas aprendiendo millones de reglas o programas. Si al crecer, por ejemplo, escuchabas a tus padres decir frases como esta. Tú puedes. Te mereces todo en esta vida. Es fácil ganar dinero si te lo propones. Mira a tu alrededor los frutos de este trabajo. Es bonito disfrutar la vida y el dinero. Probablemente tengas más facilidad de traer abundancia económica a tu vida. En cambio, si creciste con una familia que te decía constantemente que el dinero no alcanza, que la vida es injusta, que no es suficiente, que la vida es dura. Si escuchaste a tus papás diciendo, ¿quién te crees que eres por soñar en grande? Y si ese es el programa que te pusiste, naturalmente te vas a sabotear a ti mismo. Porque aunque quieras atraer riqueza, vas a estarte repitiendo esos programas con los que creciste en tu subconsciente. La realidad es que no importa de qué familia vengas, porque esto es parte de tu pasado. Lo importante es que si no eres consciente de los programas que tienes corriendo en automático en tu cabeza, es probable que estos programas estén afectando a tu vida. Esto es un hecho estudiado. El 95% de nuestra vida, el 95% es producto de nuestros programas en el subconsciente. Fíjense bien, únicamente estamos usando el 5% de nuestra mente creativa. ¿Sólo el 5%? ¡Wow! Eso significa que el 95% de nuestros pensamientos son programas que vienen del día anterior. O sea, pura repetición. Y solo el 5% de nuestra mente está siendo usado para crear nuevos programas, nuevos hábitos. O sea que tú no estás experimentando tu vida. Estás repitiendo cada día los mismos pensamientos que el día anterior. Y por lo tanto, los mismos hábitos que el día anterior. Ya sea, ¿quién me va a querer así? O el dinero es malo. O cuesta trabajo hacer dinero. Estos programas te están saboteando. Si tú en el fondo piensas que el dinero es malo, ¿cómo crees que tu cuerpo, que busca tu bienestar, va a atraer a tu vida el dinero? Si internamente crees que es malo. Si tú piensas que ganar dinero cuesta mucho trabajo, entonces te vas a manifestar situaciones en donde necesitas poner mucho esfuerzo para ganar algo de dinero. Si piensas que la gente rica es repulsiva o pedante, obviamente no vas a lograr ser rico, porque ser rico te haría repulsivo, de acuerdo al programa que tienes de que la gente rica es pedante. O sea, quieres algo, pero secretamente tienes el programa opuesto. Si somos el producto de lo que creemos y repetimos el 95% de los pensamientos del día anterior, ¿cómo entonces vamos a materializar abundancia? Es como si estuvieras viviendo y reviviendo el día de ayer y el de ayer y el de ayer. Y es por eso que Bruce Lipton lo compara a la Matrix, porque literalmente estás viviendo y reviviendo un programa. Los jesuitas lo sabían. Los monjes del Tibet lo saben. Ellos dicen, dame a un niño menor a siete años y lo voy a hacer un ferviente creyente. Dame a un niño menor de siete años y verás el hombre que haré. Y lo han estado diciendo por años y años, porque saben que esto es verdad, que a esa edad programas al subconsciente. Y el resto de tu vida se basará en esos programas que te inculcaron de chiquito. ¿Qué hacer entonces? Porque a mí me interesa mucho la solución. Porque la responsabilidad no es de tus papás. Ellos en verdad hicieron su mejor esfuerzo. ¿Qué hacer para borrar esos programas y podernos literalmente reprogramar? Me gusta dar ejemplos de gente que ha logrado grandes cosas. El Canelo es un ejemplo. Él es el boxeador mexicano que hoy por hoy es el número uno del mundo. ¿Qué tuvo que hacer él para reprogramarse? Se la tuvo que creer. Se tuvo que reinventar. Tuvo que hacer que sus programas interiores positivos fueran más fuertes que sus programas negativos. Si él hubiese pensado que no iba a poder ser boxeador o que nunca llegaría a ser mejor boxeador que su hermano mayor, ¿tú crees que lo hubiera logrado? No. Al contrario de eso, cuando yo lo conocí, me dijo que él quería llegar a ser el mejor boxeador del mundo. Y que para que eso sucediera, él se preparaba todos los días. Que mentalmente ensayaba en su cabeza, en su mente, cómo iba a ganar el siguiente match. El Canelo literalmente se estaba programando para el éxito. Él no viene de una familia con dinero, pero literalmente se programó para ser exitoso y por lo tanto para ser rico. Porque la vida sería injusta si creemos que ya estamos fregados por cómo crecimos o cómo nos programaron. Quiero decir algo que siento que es importante. Piénsalo un momento. Este video no es solamente de cómo hacerte rico. Es de cómo tener abundancia en otras cosas de tu vida. No acaso la persona que eres hoy es por ciertos programas que tienes. El coche que hoy manejas es el coche que manejas por los programas que tienes. La relación que tienes, buena o mala, la tienes en tu vida por los programas que tienes. Pero si lo que quiero es cambiar mi futuro, ¿cómo me deshago de mi pasado? No es como que puedas reescribir tu infancia. No. No te deshaces de tu pasado. Tu pasado ahí está, en el pasado. Si escuchabas constantemente a tus padres decir, es difícil ganar dinero, quizás estás repitiendo en tu cabeza ese programa. ¿Qué pasaría si empiezas a decir, el dinero llega a mí fácilmente? Hay que reescribir los programas. ¿Cómo se puede hacer esto? Solución. Haz este ejercicio. Ve tu vida. Y ve las cosas que te gustan de tu vida. Las mejores cosas de las que te sientes orgulloso son cosas que atrajiste a tu vida porque te la creíste. Porque creíste que te lo mereces. Ahora, reconoce dónde es que estás atorado. Cualquier cosa que sientes que te cuesta trabajo, que tienes que esforzarte demasiado para alcanzar, una relación, armonía con tu familia, el trabajo que quieres, inevitablemente viene por el tipo de programa que tienes. El programa que tienes es quizás, cuesta mucho trabajo ganar dinero. Ok, supongamos que ese es el programa. Analiza por un momento. Si creciste en un ambiente en donde tus padres se quejaban por dinero o decían que no les alcanzaba, es probable que te encuentres en una situación en donde tú sientes que el dinero no te alcanza o donde sientes que no tienes dinero. En realidad, estos programas te están saboteando porque tú, en el fondo, sí quieres tener dinero, sí quieres tener abundancia. Yo hice este ejercicio con mi mamá. Ella decía frecuentemente que no tenía dinero. Le pedí que abriera la bolsa y tenía 10 pesos en la bolsa. Le dije, mamá, si tienes dinero, lo estoy viendo. Yo estaba más chica y era cuando estaba leyendo todos estos libros de abundancia. Pero es que es muy poco, dijo ella. Yo le dije, es que en tu afirmación tú dijiste que no tenías dinero, pero en realidad sí tienes. Aunque sea 10 pesos, pero eso es dinero. O sea, puedes cambiar el lenguaje que usas con respecto al dinero. Y ese es el paso número 2. Cambia tu lenguaje. Cáchate a ti mismo en las frases que repites en tu mente. Nunca tengo dinero se convierte en tengo dinero. No me alcanza se convierte en no sé cómo sucede, pero siempre me alcanza. Trata de encontrar cuál es ese programa que está dominando tu vida. ¿Es acerca del trabajo? ¿Acaso tu programa dice mis jefes no me valoran? No necesitas horas y horas de terapia para darte cuenta en dónde es que sientes que tu vida está estancada. ¿Qué es lo que quisieras cambiar? Porque cualquier cosa que quisieras cambiar viene de un programa que tienes. ¿Bajar de peso? Quizás ese programa que tienes es que bajar de peso cuesta mucho trabajo o que heredaste los genes de tu mamá. Este programa en tu subconsciente no apoya el destino al que tú quieres llegar. Paso número 3. Reprogramar. Una de las soluciones es hipnosis. Pero claro, ¿quién conoce a un buen hipnotista o programador neurolingüista? Pero sí, si tienes algún contacto o si puedes entrar a internet y buscarlo, búscalo porque los resultados de verdad son increíbles. Pero me voy a enfocar en la solución más fácil, que es la repetición, la repetición, la repetición, la repetición. Porque pensamos en esto, ¿cómo aprendes a manejar? Repitiendo. ¿Cómo aprendes a escribir? Haciendo planas. Así aprendes nuevos programas. ¿Quisiste un día, por ejemplo, aprender el alfabeto? ¿Cuántas veces tuviste que repetir una y otra vez? A, B, C, D, E, F, G. Cualquier cosa que se memoriza es una reprogramación. Entonces, este es el ejercicio, porque claro que hay un ejercicio. Escribe el programa que quieres reprogramar. Y por 21 días, repite todas las mañanas, justo cuando te acabaste de despertar, la frase que quieres reprogramar. Que, por cierto, debe ser la opuesta y siempre en positivo del programa que quieres borrar. Por ejemplo, si quieres reprogramar este hábito, soy olvidadiza o nadie me ayuda. Hay mucha gente que dice esto, nadie me ayuda. Elige poner el programa opuesto, pero tiene que ser en positivo. El cerebro no racionaliza la palabra no. Si quieres reprogramarte para ser puntual, la afirmación no puede decir, ya no llego tarde. Tendría que decir, me preparo con tiempo para llegar temprano a mis citas. La parte divertida es que vas a hacer tu lista. Todas las mañanas, cuando te despiertes, vas a tomar tu lista de afirmaciones y la vas a leer. Justo como cuando ibas a la escuela y te hacían hacer planas una y otra vez o repetías las tablas de multiplicar. Tú vas a repetir tus afirmaciones. Empieza con la meta de hacer esto 21 días. ¿Qué esperas? De verdad, ¿qué esperas? ¿Recuerdas la frecuencia que te dije en la que la gente es reprogramable? Bueno, la frecuencia esa que se llama beta. Esta frecuencia la tenemos siempre al despertar y justo antes de dormir. Haz tus afirmaciones justo cuando te despiertes y antes de dormir. A esa hora le estás dando una orden a tu computadora que es la mente de que la vas a reprogramar. Esto hará que en los siguientes 21 días tú seas consciente de lo que quieres arreglar. Le estás diciendo a tu mente, quiero ser puntual. Y también le estás diciendo, pon atención a las cosas que debes hacer para ser puntual. Notarás que en esos días te esforzarás por hacerlo un hábito. Te prepararás con tiempo y cada día que pase en donde te compruebes que puedes llegar a tiempo, subirá tu autoestima y te sentirás muy bien. Si quieres decir siempre tengo dinero y te cachas a ti mismo diciendo no tengo dinero, no me alcanza, para ahí. Y entonces vuelve a decir la frase y abre tu bolsa y aunque tengas 10 centavos, tienes dinero. ¿Quieres perder peso? ¿Cuál es tu programa? ¿Quieres encontrar el amor pero tu computadora corre con el programa de que está difícil encontrar a alguien? ¿Qué esperas para reprogramarte? Esta es la forma en la que puedes reprogramarte. ¿Quieres ser rico? Prográmate para ser rico. ¿Quieres una vida abundante? Prográmate para eso. ¿Quieres amor? Prográmate para el amor. No importa cómo creciste, te puedes reprogramar. Y claro que podemos, y claro que podemos, porque todos somos infinitos. Mi equipo y yo te agradecemos que hayas visto este video. Compártelo si te latió. Y si eres nuevo al canal, bienvenido, te quiero dar un abrazo muy grande. Recuerda suscribirte. Aprovecho para decirles a todos que me pongan en sus comentarios sugerencias de temas que quisieran que toque en este canal, porque me va a dar muchísimo gusto explorarlos y aprender junto con ustedes. Estamos aprendiendo juntos. Estoy súper contenta. Les mando un beso enorme y les voy a estar contestando a sus comentarios abajo. Muchas gracias. Chao.